Amigos de arriba mi gente, les saluda Karen Avilés y estamos en la sección de Garden Lovers. Sabemos de que hay en muchos lugares no ha caído mucha agua y por ende nuestro jardín, nuestras plantitas también sufren esta situación. Así que este día vamos a aprender a identificar cuáles son las señales que ellas presentan cuando necesitan agua y también nutrientes para poder tener saludable su raíz y también cómo poder ahorrar el agua. Así que veamos. Y ya estoy muy bien acompañada con Araceli de Caballero para poder tratar el tema que ya les había adelantado. Araceli, que sabemos de que en muchos lugares hemos tenido ese problema que no ha caído mucha agua y por ende nuestro jardín está sufriendo. Para poder conocer las señales cuando una plantita está exigiendo abono, agua, ¿qué debemos hacer? Sí Karen, muy bienvenida. Usted sabe que esta es su casa ya, es su vivero y le agradecemos que nos visite. Pues en esta ocasión, como usted decía, ¿cómo se comporta la planta cuando tiene falta de agua o a veces exceso de agua? Muchas veces hoy en día tenemos exceso de agua por A o B motivo y representa resequedad. La planta tiene un comportamiento y lo empezamos a ver en sus hojas. Lo mismo también en su sustrato, que se vuelve seco, se abre la tierra. Esa es por la resequedad que presenta. Lo mismo plantas en macetitas, que tal vez las tenemos interiores. Esta que estoy viendo que es la más afectada por lo que yo veo. Exactamente. Eso nos indica que la plantita ha tenido varios días que no ha sido regada. Entonces, ahí empieza, por ende, a volverse sustrato súper seco. Rajoso, descabrajoso. Poroso lo veo también. Y luego el tallo se vuelve un poco más cafezoso. Luego, empiezan a ponerse amarillentas las hojas, tristes, por decirlo así, caídas. Se empiezan a caer las hojas por sí solas por el hecho que ella ya está prácticamente cediendo por la resequedad. Entonces ya es necesario cambiarla de maceta, ponerla en sustrato enriquecido con fibra de coco y carbón activado y cambiarlo de maceta, que es este tipo de macetas que usted me va a preguntar por qué tiene abierto aquí que se va a salir la tierra. No, no tiene abajo. Sí tiene orificios, drenaje y tiene estas ranuras acá que porque las orquídeas, sus raíces son aéreas. Entonces tenemos que dejarle esa parte para que sus raíces puedan salir por acá y ella pueda volver a florear y ponerse bonita como nosotros queremos ver. Podemos observar también que estos pilones que están en bolsa, si usted se fija, está súper desquebrajosa la tierra por la resequedad que presenta. ¿Qué va a pasar en unos cuantos días? Si no le echamos agua a esta plantita, se va a secar. Las plantas empiezan a perder sus hojas, el sustrato súper seco. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando nos damos cuenta que la planta está pidiendo a grito que la nutramos, que la regamos? En primer lugar, cuando tenemos este tipo de plantas así, escarificamos los suelos. ¿Para qué airamos la tierra? Decimos nosotros. La escarificamos de esa manera con una tijerita, con una palita de jardín para volver un poco más porosa la tierra y la regamos, obviamente, con un poco de agua. Esperamos que se absorba. Se absorba, si se fija, cómo se absorbe rápidamente por la misma resequedad que tiene el suelo. Sí tenía sed. Sí tenía sed la plantita. Entonces, ¿qué es otro punto que tenemos que agregar? Obviamente, fertilizarla. Bueno, ahí estaban estos consejos. Muchísimas gracias, Araceli. Vimos los síntomas que presentan las plantitas cuando no tienen agua, se vuelven muy resecas, las hojas se caen, la tierra se vuelve porosa. Y fue increíble esto de airar la tierra y cómo absorbía el agua. Entonces, sí tenemos que tener mucho ojo para poder tener muy en cuenta lo que le está pasando a nuestras plantas. Es como ustedes aparecen en redes sociales y porque también ayudan al diseño de jardín, ¿verdad? Sí, de hecho, somos diseñadores de jardines. También damos mantenimientos para que tengan su jardín siempre bonito. No somos realmente de ir a hacer un mantenimiento cualquiera, sino que vamos y le distribuimos sus plantas. Les damos consejos para que los puedan mantener bonitos. En nuestras redes sociales nos encuentran en Instagram como Viverolas Artulias y nos pueden comunicar a través de nuestro WhatsApp 7991-2895. Que con gusto les atendemos. Bueno, muchísimas gracias, Araceli. Esta fue la sección Garden Lovers. Espero les sirvan estos consejitos para que puedan tener un jardín muy bonito. Siga con más de Arriba Mi Gente.